¿Qué ocurre con el señor Salomón? Él fue pagano, yo tengo entendido que él estaba en el camino correcto, luego se volvió pagano y luego se reivindicó. Pero según los textos, él terminó siendo pagano, en el sentido bíblico, en el sentido del camino correcto, entre comillas, porque hay mucha confusión al respecto de que él, usted sabe que él consiguió, por orden divina, los sellos para, digamos, hacer trabajar a los demonios y todo eso. Entonces, en el mundo esotérico y en el mundo, digamos, cristiano, eso está prohibido. Y viendo algunas historias musulmanas por aquí y por allá, da una entender de que el señor tenía gran poder y él escondió muchos libros debajo de su trono. Bueno, mi pregunta era, ¿qué ocurre con el señor Salomón? Cambio, cambio. Saludos, Petit, gusto de escucharte. Interesante pregunta. Bueno, te voy a decir lo que dice la Escritura, no voy a entrar a lucrar en otros libros porque se atribuyen muchas cosas a otras cosas, a otros libros, diga. La Biblia dice que Salomón fue quien construyó el templo, ¿no? Y que una de las características fue de que le pidió a Dios que le diera sabiduría. Y dentro de la sabiduría, ¿qué es lo que es la sabiduría? Hay que partir entendiendo lo que es la sabiduría a la luz de la palabra, no de un punto de vista de lo que nosotros pensamos que es. La Biblia enseña que la sabiduría aplica bajo un concepto que es comunión. Es el medio, la sabiduría es el medio por el cual Dios entra en comunión con el hombre. Usted sabe que hay un conflicto entre Dios y el hombre. El hombre que no cree en Dios. Y Dios que quiere que crean en él. De alguna manera lo acepte, confíen en él. Entonces, el concepto de la sabiduría, Salomón le pidió a Dios sabiduría para guiar al pueblo. Y Dios le dio. Y aparte de eso, también Dios le dio la inteligencia. La inteligencia es la capacidad que tenemos para poder solucionar problemas. La Biblia enseña que Salomón, si bien es cierto, estuvo en un principio, cumplió, ¿cómo se llama?, las expectativas de Dios. Llegó un momento, eso sí, que en su condición humana, desobedeció a Dios. ¿Dónde está la desobediencia? En que él se casó con mujeres, la Biblia lo dice, yo estoy hablando de lo que dice la Biblia, por favor. Dice que se casó con mujeres que no eran israelitas. Y por eso, después comenzó a tener problemas. Tuvo más de mil mujeres, dice la escritura, desde el punto de vista de la tradición, que tuvo mil mujeres. Entonces, el problema que se suscitaba, que eran esposas. Y las esposas eran de pueblos paganos. Él se mezcló con mujeres paganas, es decir, que no eran israelitas, cuando hablo de paganos que no pertenecían a la línea israelita. Y judía, en ese caso, semítica. Por lo tanto, las mujeres les comenzaron a dar problemas. Entonces, la inteligencia funcionó más que la sabiduría. Y la inteligencia de Salomón fue que él, para evitarse los problemas con sus mujeres, comenzó, les construyó templo a todos los dioses de cada mujer pagana que tenía. Entonces, entró en un conflicto con Dios. De ahí, perdió con Dios. Entonces, aplicó la inteligencia para solucionar su problema de sus mujeres y asistía a los cultos de cada mujer referente a su temática de su creencia. Pero, en base a eso, desobedeció a Dios. Y, por lo tanto, se perdió. Se perdió desde el punto de vista de que no hizo lo correcto frente a ese punto de la idolatría. Se volvió un idólatra. Y, a lo mejor, a pesar de que no creía, pero, aún así, por el hecho de permitirla, ella estaba desobedeciendo a Dios que Dios no quería que hiciera eso. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, detrás de él hay un montón de... Se han escrito libros que hablan de que él tenía la capacidad, por el hecho de la sabiduría, de dominar demonios. No, y el concepto de sabiduría aplica a un concepto que dice relación con Dios. O sea, Dios estaba en constante comunión con él, pero, producto de todo esto, de esta relación con estas mujeres, los dioses paganos, de sus mujeres, que eran paganas también, se rompió esa sabiduría. Y, por lo tanto, se quedó Salomón solamente con su inteligencia, esa capacidad de solucionar problemas. Pero perdió la comunión con Dios. No sé si vamos más o menos ahí, en cambio. Perfecto. Sí, conmigo voy a hablar abiertamente, amigo, no hay problema. Bueno, sabemos que yo tenía entendido que él tuvo unas parejas así como, entre comillas, gitanas y cosas así, y por eso Dios lo castigó y estuvo vagando. Él, siendo un rey, terminó siendo un pordesiero, pordesiero, ¿cierto? Aquella persona que era un vagabundo, limoneaba para comer, siendo un rey. Siendo un rey. Y estuvo unos par de años así. Entonces, en el mundo esotérico, hay una leyenda que él tenía un cofre que él le regaló a su hijo, creo que al rey David. Y él abre este cofre, y se supone que él toma un anillo. Creo que estos amuletos se los regaló Dios en persona, o los ángeles se los regalaron. Le hicieron llegar estos amuletos. Y el anillo tenía un mensaje que no recuerdo exactamente ahora, pero como que era todo esto va a pasar. Una cosa así como que todo lo malo pasará. Entonces, él como que dice, Dios mío, me doy cuenta que he fallado. Estoy mal y todo esto va a pasar. ¿Por qué? Porque esos anillos se los habían dado los ángeles. Entonces, como que él se reivindica. ¿Qué ocurre con eso? La Biblia no lo menciona eso. O sea, vuelvo otra vez a insistirte. Yo hablo en relación a lo que dice el contexto de la Biblia. Pero hay muchos otros libros que se aplican y que dicen que Salomón hizo esto, como lo que tú me comentas, por ejemplo. Yo esos libros no los he leído. Tengo que serte bien honesto. Yo he leído la Biblia como tal. Y la Biblia no toca ese contexto, sino que la Biblia no menciona eso, pero sí menciona la razón por la cual Dios no se agradó al final de Salomón. Pero, dentro de ese contexto, la Biblia también dice que hay una promesa en la cual Dios, ¿cómo se llama?, se la había dado a los patriarcas, se la había dado, ¿cómo se llama?, a Abraham, a todos. Entonces, en esa promesa estaba de que Salomón iba a quedar también como rey y que después iba a seguir la línea. O sea, Dios respeta la promesa hecha a los padres. ¿Te fijas? Entonces, aunque los hijos pifean, aunque los hijos fallan, Dios se recuerda siempre de la promesa. Mira, Dios, ¿cómo te lo voy a plantear así? Dios es poderoso, pero dentro lo único que limita a Dios es lo que Él se limita. Un ejemplo, cuando vino diluvio, cuando Dios castigó la tierra con diluvio, Dios, después que hizo el diluvio, la Biblia dice que Él después hizo un pacto con Noé y colocó un arco iris. Entonces, la idea del arco iris, conforme lo presenta la Escritura, es que cuando la ira de Dios se está encendiendo como para dejar caer otro diluvio, aparece el arco iris para recordarle a Dios su promesa de que no iba nunca más a castigar al hombre con agua. ¿Te fijas? Entonces, la característica que tiene el Dios de los judíos, en este caso, bueno, nuestro Dios, para el caso mío también, es el hecho de que Dios es un Dios de promesa. A lo mejor tú fallas, pero lo que te sostiene a ti es la promesa que le hizo a mi padre, por decirte. Entonces, cuando Dios te hace una promesa a ti, esta promesa que Dios te hace en relación a tu descendencia la va a sostener por ti. A lo mejor tu hijo te va a fallar, pero tu hijo va a ser sostenido por la promesa que Dios te hizo a ti. Ahí está el tema. Como te digo, Salomón, sí se le atribuyen muchas cosas de una línea esotérica a Salomón, de que él dominaba unos demonios, si mal no recuerdo, por ahí lo había escuchado yo, pero eso no está en la Biblia. O sea, yo tengo que reconocer que eso no lo he escuchado, pero no lo he leído. Tengo que ser honesto. Tú sabes más de esa línea que yo. Si tú me preguntas cosas objetivas de la Biblia y lo que dice la Biblia, yo te voy a responder en lo que yo manejo por información. Pero más allá no puedo ni siquiera decirte ¡Está malo! No, yo te digo lo que la Biblia dice, nada más. Cambio. A darte las gracias a él, no porque me haya prestado ropa, que me hizo reír ese, pero si no que por... Mira, yo no entro en conflicto con los compañeros, ¿ah? A lo mejor puede que tenga razón, mira, te voy a ser bien honesto, a lo mejor Omar tiene razón, son muy duros para decir las cosas, a lo mejor debería decirle a Madon, ¡Nada! Pero yo digo eso no es verdad porque no lo dice y cuando digo que no lo dice es porque no lo dice. ¿Me explico? No lo dice. Entonces... Me da pena que... Porque hay que entender que el rey David es un personaje importante, al menos en lo que es el otro libro sobre el Corán y todo eso. Cambio, cambio. Bueno, conforme lo dice la Escritura, David, obviamente, cuando hablamos de Jesucristo, David tiene el reinado. Acuérdate que antes de David estaba Saúl y Saúl fue un Dios... Perdón, fue un rey impuesto, o sea, un rey dispuesto por Dios a petición de los mismos israelitas. Porque los israelitas, lo que querían ellos era... Era... En su soberbia, en su belleza de corazón y todo ese tema, ellos querían parecerse a los demás reinos, a los demás imperios. ¡Qué increíble, ¿no? Porque la Biblia así lo dice, ellos querían tener rey, queremos tener rey como lo tienen los vecinos, queremos un rey así como el que tiene allá. Entonces Dios le dijo, en ese entonces, antes de eso, la gobernación, la expresión de reinado estaba puesto en Dios. O sea, Dios era el rey de ellos y Dios era su Dios más encima. Entonces, es más, yo te voy a decir, hay textos en la Biblia que te dicen que los enemigos de los israelitas le dicen, si los israelitas no son nada, los israelitas no, nosotros no le tenemos miedo a los israelitas, no, para nada, le tenemos miedo al Dios de los israelitas porque Él es el que lucha por ellos. Lo dicen los textos, fíjate, el texto dice, hay un texto, recuerdo ahí cuando van a irse contra, con Raá, por ejemplo, ahí en Jericó le dicen, los, ¿cómo se llama? Sabemos que Jehová viene con los israelitas, con ustedes le dice, así que es imposible. ¿Te fijas? Pero ni los israelitas creían en Dios y recuerda que los israelitas no eran el Dios de los israelitas, los israelitas siempre decían, el Dios de Abraham, el Dios de Jacobo, no era su Dios, o sea, ni siquiera ellos creían, tenían esa fe de convicción relacionada con Dios. Por eso se levanta tanto profeta para machacarles, decirles, Dios los tiene a ustedes como el pueblo escogido, ¿Te fijas? Entonces, ¿Qué pasa? Ellos piden un rey y Dios les dice, ok, les dice Dios, les dice así, literalmente les dice, ok, les voy a dar un dios, o sea, un rey, pero el rey que ustedes tengan se va a apoderar de ustedes, los va a gobernar, van a tener que dar el estributo, lo van a tener que servir, ok, y les dio a Saúl, Saúl, y después de Saúl viene el rey David, el rey David, ¿cómo se llama? tiene una característica, él es el que va a plantar el concepto de la autoridad de señorío para con Jesucristo, el rey de los israelitas es Jesucristo, recordemos que todo apunta a él, el soberano, pero pasa, comienza con, justamente la importancia, porque comienza con David, ¿te fijas? con David, entonces a David, dentro de la escritura se le muestra como aquel hombre, como aquel jovencito que mató a Goliat, como el otro día me lo explicabas tú, ¿te fijas? mira, toda la interpretación que tú me diste referente a las otras cuatro piedras que se dan, y en ninguna parte la Biblia dice eso, la Biblia dice claramente lo que pasa, con una piedra aturdió a Goliat y después lo mató con su propia espada, con su propia espada le cortó la cabeza, ¿te fijas? entonces, frente a esa, frente a esa revelación, el rey David viene a ser, porque cuando se cuenta de la, cuando para los israelitas, el concepto del rey de reyes comienza con David y termina con Jesús, él es el rey de reyes, ¿te fijas? no sé si me doy a entender en el contexto, cambio. Sí, comprendo completamente todo y se agradece, le hace un alcance, ayer le pregunté sobre Midian o Madian, algo así, en verdad, que entre traducción y de inglés español, español de aquí para allá, descubrí hoy día que, bueno, la primera canción de ese álbum se llama At the Gate of Midian, que es como a las puertas de Midian, y en los comentarios había un tipo que decía What Midian means? ¿Qué significa Midian? Y un amigo responde ahí, Midian es un, es una ciudad en esa época en la que no había religión, como que no había religión, entonces, eran como todos de distintas religiones, algo así, entonces, como que había de todo, por eso esta banda lo toma como concepto para hacer música, porque ellos se concentran en esos temas como religiosos, pero medio tirados para lo todo lo es esotérico, etcétera, etcétera. Estaba leyendo acá un libro que incluso decía lo que usted me acaba de confirmar, que le temían, le temían, porque ellos peleaban con los ángeles y un puro ángel podía matar millares de hombres e incluso salía acá, no me acuerdo del personaje, disculpen, pero creo que Jacob o algo así, no, en verdad, no sé, él, peleó contra un ángel de hecho también, él solo, como hombre, peleó contra un ángel, obviamente el humano estaba peleando en nombre de Dios y los otros ángeles me imagino que eran como ángeles caídos, cambio, cambio. No, 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 mira, el concepto aquí es que cuando Jacob pelea con el ángel, pelea con el ángel y le dice, ah, pelea, mira, antes de venir a Cristo, la Biblia nos enseña lo siguiente, de que Cristo está en toda la escritura, antes no podía aparecer porque no estaba revelado, viene a revelarse con Jesucristo, el hijo del hombre, pero antes no se podía hablar de Cristo, ¿por qué? Porque acuérdate que Dios estaba tratando con un pueblo que era monoteísta, o sea, un solo Dios, entonces, por eso los israelitas hasta el día de hoy ellos no aceptan de que Jesucristo se comparara como el hijo de Dios, se hacía Dios también, porque ellos lo interpretaban así, entonces, antes, siempre se, las manifestaciones de Dios de una manera corpórea, en realidad era Cristo, también era Cristo, se llaman cristofanías, y es la manera en que Dios, porque dice la Biblia, todo fue creado en él, por él y para él, y cuando habla de él está hablando de Jesucristo, de Cristo, no está hablando de Dios, sino que está hablando de lo que él lo hizo, ¿te fijas? Entonces, en la antigüedad, antes, no se podía hablar de Dios Padre y Dios Hijo, sino que había que hablarse de Juche Israel, Jehová, tu Dios, uno solo es, o sea, eso era lo que tenían los judíos, por lo tanto, no podían tener la revelación de un Cristo, del Hijo de Dios, tampoco, entonces, en ese entonces, esa manifestación del ángel de Jehová era Cristo, pero no revelado como tal, sino que revelado en ese entonces como el ángel de Jehová, para los israelitas, porque no perdamos el contexto, Dios tratando con un pueblo israelita, ¿te fijas? Entonces, cuando Jacob lucha, lucha con Cristo, pero también hay un simbolismo ahí, Jacob, recuerda tú que hay una lucha entre un hombre y un ser sobrenatural, en este caso, es Cristo, no es que Cristo, no es que Jacob pudiese haber vencido al ángel, sino que, recuerda tú que, mira, el concepto, es la humildad, la humildad, cuando tú lees el texto de esa lucha que tuvo Jacob con el ángel, al final, Jacob le dice, bendíceme, le está exigiendo al ángel mientras lucha con él que lo bendiga para él soltarlo, y el ángel le dice, suéltame, pero Jacob le dice, no te voy a soltar mientras no me bendigas, la lucha, te fijas que la lucha, cuando hablamos de lucha, muchos piensan que estuvo peleando, pero no estuvo peleando, él lo que tenía era como si tuviera, como si tú agarraras a alguien de la solapa, ¿está cierto?, del cuello aquí, de los brazos, de la ropa, y no lo sueltas, y aunque el otro te zarandee, te bote al piso, en la actitud él te dice, no te voy a soltar mientras tú no me bendigas, porque ese es el texto, eso es lo que dice, y entonces el ángel lo bendice, pero es la actitud lo que vence el contexto, te fijas, la lucha fue por una actitud, en una actitud de humildad frente al reconocimiento de un ser superior, si él reconocía que era el ángel de que iba, pero no se soltó, se agarró de él y no lo soltaba, te fijas el concepto, entonces lucha, como lucha no se puede ver, pero sí se puede ver como una actitud de agarrarse, de sujetarse así y no soltarse hasta no obtener lo que quería y lo que Jacob, dice el texto, quería era que lo bendijera, que lo bendijera, bien digo, y el ángel lo bendice, sabemos que el ángel hoy en día a través de lo que es el resto de la escritura entendemos que es Cristo que está ahí y lo bendice, te fijas en la actitud, no hay un conflicto, sino que hay una actitud de, como podría, te lo vuelvo a reiterar, de humildad, pero no te suelto, cambio. La risa mía, así como, ya, me vas a bendecir, no me vas a bendecir, no te suelto, yo siempre he tenido como una duda, se supone que si Cristo, Jesucristo era el rey de los judíos y después Judas lo traiciona, ¿por qué hay como una pelea luego entre, una discusión entre estos dos movimientos, como que se niegan uno con otro, o sea, como que, no sé si para los evangélicos o los cristianos, los judíos son el demonio, o son malos, son traidores, son malas personas, si estamos hablando, se supone que uno era el rey de los judíos, cambio, cambio. Mira, lo que pasa, estimado Marco, es lo siguiente, Dios es Dios de todo, aquí nadie te puede decir, no, yo no creo en Dios, perdón, estás metido dentro del sistema también, Dios es Dios de todo, es el creador de todo. Ahora, ¿dónde se produce el conflicto? Que Dios no te obliga a creer en él, Dios es real, pero Dios no te obliga a creer en él, Dios está constantemente revelándote a ti, pero si tú lo crees, lo crees, si no lo crees, no lo crees. Muchos dicen, ah, pero si él, él como Dios todopoderoso, podría chasquear los dedos y estaríamos todos de guata, como digo yo, en el piso ahí, a la gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero Dios no hace eso, porque la función principal, o sea, lo que mueve la Escritura y lo que tú encuentras en la revelación de la Escritura es que Dios quiere es que Dios quiere tener familia, quiere tener esa relación de familia, te digas, no de robot, ni tampoco de sometimiento porque yo te hice, no, de familia, y en el contexto de familia es saber quién eres tú en relación a quién es tu padre. mira, cuando tú sacas a Dios de esta presentación y te paras tú, míralo humanamente, porque ahí está, cuando uno es hijo de fulano de tal, inclusive en la historia tú sabes que Sir York, hijo del rey, tanto de las casas de fulano de tal, y golpeado en el piso con un báculo, ta, 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 el conde de no sé dónde fulano de tal, ta, 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 y cuando tú vas a la historia de los judíos, tú ves que fulano de tal, hijo de, descendiente de, descendiente de, descendiente de, familia, familia, es lo que cuando el día de mañana tú te cases o tengas hijos, tú vas a decir, ¿cuál es? ¿Quién es mi apellido? Pues yo, mi apellido, es fulano de tal, es el apellido de fulano de tal, la trascendencia, te das cuenta, la familia es para trascender, entonces, no es que Dios necesite, o sea, a lo que voy yo, nosotros somos por medio de lo cual Dios se revela a las demás personas, Dios se revela, entonces tú dices, no, yo soy de la familia de Dios, ah, mucho gusto, a eso es lo que trato, Dios quiere eso, Dios quiere que tú, o sea, en este caso, los que creen, porque Dios sabe eso, yo no sé, pero lo digo así, que tú te des cuenta de que tú eres miembro de su familia, y cuando tú aceptas de que eres miembro de su familia, entonces le vas a creer cuando Dios te va a decir, tú por ser mi hijo tienes derecho a esto, tienes derecho a esto, eres dueño de esto, eres dueño de esto, pero si tú no crees que Dios es tu padre, entonces tampoco crees en lo que Dios dice que tienes derecho a esto, tienes esto, tienes esto, otro, te fijas lo complicado que es, por eso las personas, yo respeto lo que piensan las personas, pero en cierta manera le digo yo, no saben lo que se están perdiendo, o sea, van a llegar, van a llegar, el problema está de que, mientras tanto, van a arrastrar una piedra, ¿por cuánto tiempo? por una dureza de servicio, lo mismo que le pasó a los judíos, si realmente el pueblo judío, israelita, es el pueblo escogido de Dios, porque Dios lo formó, Dios lo creó por medio de Abraham, te fijas, ¿no? Entonces, los judíos, por mucho que lo digan, son el pueblo escogido de Dios, conforme lo dice la escritura, pero existe otro pueblo, que es la familia de Dios, y ahí es donde nosotros estamos, usted no es judío, ni yo tampoco, pero pertenecemos a una familia, y esa familia de Dios, es la cual nosotros tenemos que aprender a ver, yo te vuelvo a insistir, las perspectivas de las personas, de las personas,